¿Y dónde están las parejitas? ¡Vamos todos a bailar! ¡El Encanto a la Belleza de María Carreño! Hoy con ustedes, ¿ah? Hay que bailar, hay que gozar Los Ángeles del Sabor con Cariño Mis ojos están llorando porque no te pueden ver Mi corazón está sufriendo tan solo por tu amor Solo deshacé mi vida ingratos y malos recuerdos Porque no puedo olvidarte, aún yo te sigo amando Porque no puedo olvidarte, aún yo te sigo amando En un pequeño arbolito escribo tu nombre y el niño El Señor lo regará con agüita en el rocío Ese árbol de ti florece, tendré la gran esperanza Deténete a mi lado, Eduardo, tú eres mi vida Deténete a mi lado, Eduardo, tú eres mi vida El tiempo pasará Pero lo que vivimos Solamente es arbolito, es el testigo de nuestro amor puro y sincero ¿O no? Algún día volverás Algún día volverás a mis brazos En un pequeño arbolito escribo tu nombre y el niño El Señor lo regará con agüita en el rocío Que ese árbol de ti florece, tendré la gran esperanza Deténete a mi lado, Eduardo, tú eres mi vida Deténete a mi lado, Eduardo, tú eres mi vida La esperanza que yo tengo De tenerte entre mis brazos Y los que critican mi vida Tal vez así podré callarnos La esperanza que yo tengo La esperanza que yo tengo De tenerte entre mis brazos Y los que critican mi vida Tal vez así podré callarnos Y para que baile en Yuxuamba La familia Gaviria Ledesma América Gaviria Y su madrecita la señora Dorita Ledesma Sigan bailando, sigan gozando Ahí están los ángeles del sabor Inocente Guerra Pedro Cicza Roger Asunción Freddy Flores Jaime Monzón Oye, Carlito Monzón Y María Calderón La voz inalvidable Marimar